El retorno a la nueva normalidad de las atletas de natación artística categoría juvenil de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos, ocupantes del sexto lugar en la última versión de los Juegos Juveniles Nacionales de 2019, impone a sus entrenadores el reto de corroborar en una primera etapa con ejercicios de acrobacia en tierra, el dominio de los elementos técnicos y tácticos de un colectivo de atletas con experiencias y debutantes en la categoría. Pero donde prima la intención de preservar los resultados anteriores o mejorarlos. Nosotros tenemos expectativas de seguir manteniendo el lugar o mejorarlo. Nosotros estamos entrenando diariamente para eso, por la mañana y por las tardes. Cuando yo entro a la piscina, me relaja, porque es mi centro de que me relaja y me gusta lo que hago. ¿Y qué expectativas tienes para los Juegos Juveniles? Mejorar el lugar y ser cada año mejor. Quedarme en el mismo lugar, seguir practicando, practicando para poder coger el mismo lugar y no quedarme atrás. Sobre el trabajo correspondiente a este periodo de entrenamiento, la especialista ofrece sus consideraciones. Bueno, ha sido muy difícil porque hemos perdido dos años y más que la flexibilidad es una de las capacidades de las niñas que las necesitamos y se pierden en una semana. Hemos tenido que empezar desde cero, preparando el cuerpo del atleta, preparando la flexibilidad que las niñas llegaron muy engarrotadas por tanto tiempo, aunque ellos estuvieran en su casa. Entrenando no era lo mismo. Durante el último lustro, la natación artística sin foguera se ha posicionado entre los 10 mejores del país en las categorías escolares y juveniles. Mantener o mejorar esos resultados es el propósito de atletas y entrenadores. Ahora, de vuelta a una nueva normalidad. Desde el Sin Fuego, Primitivo González. Noticiero Nacional Deportivo.